Monoriel de Santiago, atención número uno, justamente aquí en Cienfuegos, en el corazón de Cienfuegos, muy avanzado, extremadamente avanzado y justamente esa es la intención de nuestro video de hoy, recorrer todo el monoriel y ver cómo va todo, cómo van las obras. Número uno del monoriel, aquí justamente al lado de la avenida Circunvalación Norte, en su nuevo tramo, miren cómo está esto, ya está avanzadísimo, ya están listos para recibir no solamente los andenes, sino también los rieles y toda la estructura de lo que es la estación, fíjense cómo llega para acá y sigue hacia su recorrido rumbo a Cienfuegos. Ya estamos aquí en la estación número dos, la estación San Lorenzo, que de hecho es la estación que está más avanzado del sistema del monoriel. Ver, venimos de la estación número uno en la Circunvalación Norte, estamos en la avenida Tamboril, viene por acá, ¿verdad? Y llegamos aquí en la estación San Lorenzo, que es la que está mucho más avanzado. Fíjense que no solamente tenemos los rieles, sino también los andenes y ya hasta el techo se está colocando de la estación San Lorenzo, es impresionante. Justo por acá pasarán los trenes, la zona de lo que son las cajas, el acceso lógicamente a la estación será justamente por acá y uno de estos huecos que vamos a tener, entiendo que esta justamente, que vamos a tener los accesos, así que escaleras eléctricas y ascensores y esto se va a habilitar nuevamente, esto como avenida, la avenida Tamboril. Este es justamente el Parque San Lorenzo, que esto va a crear una sinergia muy interesante con la estación San Lorenzo. Fíjense ustedes que la gente va a poder acceder al tren, pero también tendremos de este lado toda una vida social muy propia de Sin Fuegos, de Santiago Oeste, con el Parque San Lorenzo. Estamos contentos, la verdad, que el avance que se siente aquí en la estación San Lorenzo es notorio. La verdad que la estructura ha tomado forma, la gente ya puede sentir, ¿cierto? de cómo realmente va a funcionar esta zona, es impresionante. Lorenzo, listo, vamos para la estación número 3. Estación número 3 de el Monorril de Santiago, sumamente avanzado. Fíjense que también tenemos aquí los andenes, los rígeles colocados. Hay un avance significativo. La avenida Eléctrica, tal como se ha llamado dentro del proyecto, y esta estación de Insanches Payat que va a conectar gran parte de Sin Fuegos de la parte trasera y también con todo esto aquí, que es el Insanches Payat y Zona Franca también. Pero hay un avance importante acá, sin duda. Tramo entre la cochera, la marquesina del sistema del Monorriel y la estación número 3 del Monorriel que ya mostramos. Como pueden ver, todas las columnas ya están elevadas, están construidas. O por lo menos faltan algunas ya al final. Estoy justamente detrás de mí, no solamente los rieles, sino también lo que es la marquesina ya atrás de nosotros. Es donde los vagones no solamente se van a resguardar luego de su labor durante todo el día, sino también que también tendremos ahí el taller y todo aquello. El tren viene por acá, esta es una de las vías normales, pero detrás tenemos ya las otras vías de despío que lo va a llevar directamente allá a la marquesina. Y luego doblan a la izquierda hacia la plazona. Aquí amigos, estamos recorriendo la parte más avanzada de los rieles, fíjense. Estamos aquí justamente en el corazón de la zona franca, zona franca acá, zona franca allá, llega acá el tramo más avanzado en vigas y llegamos finalmente a la estación número 4, la plazona. Estación número 4, tenemos el parque de la plazona justamente, que ahí tenemos la unidad médica, que es parte de la zona franca, y aquí tenemos la estación. Está avanzado, no como los demás lugares, las estaciones, pero sí hay avance, diríamos, no mucho, pero lo hay. Estamos llegando entonces al número 5, para ser específico. No hay mucho que hablar realmente, la estación luce que ahora que está iniciando con los cabezales, ¿verdad? Al lado de Inés, ¿verdad? Puede ver claramente en qué estado está la estación número 5. Está en un estado muy prematuro, realmente no tienen los cabezales todavía, y lógicamente no tienen los rieles, los andenes, pero bueno, ellos están trabajando en eso. En la avenida Cuesta Colorado, realmente no se ve, no se visualiza trabajo alguno. La verdad que este punto a mí me tiene muy preocupado, porque no solamente es prematuro lo que está pasando acá, es que no hay avance de nada, no hay movimiento de nada en lo absoluto. No hay columnas, no hay desplazamiento de personas, o sea, está todo en cero. Ahora les vamos a explicar un poquito el tema que ha pasado con la estación número 6, la estación de Cuesta Colorado. Realmente, todos pensábamos que iba a ser en el local que se está rumorando el tema de Starbucks aquí frente a Colina Mall, pero realmente, como no va a ser ahí, ¿dónde será? Así que ando buscando algún solar que coincida, por lo menos que estén trabajando, que estén inhabilitándolo, etc. Así que vamos a ver si le damos cuenta. El solar próximo a Colina Mall bien pudiese ser el escogido finalmente para la estación de Cuesta Colorado, así es que la van a hacer. Porque no hay movimiento ni en Cuesta Colorado ni en estaciones. Lo único que está en movimiento, que hay movimiento, es el tema de Starbucks ahí adelante, y un movimiento con la clínica. Pasión número 2, tenemos este solar aquí, donde había una metalera. Al parecer ya no está la metalera, también ahí están detrás, también ya no hay personas, y está justamente conectado. O detrás diríamos, donde se está construyendo una plaza que posiblemente estará en el Starbucks de Santiago. Bueno, bueno. Bueno, bueno. También se ha habilitado, se ha demolido ahí frente a la clínica y a Colina Mall. Pero lo que se está comentando ahora mismo es que ahí, justamente ahí, se va a hacer una nueva torre. Posiblemente vinculado a la clínica, que no es clínica, sino un hospital público, comprado por el Estado. Hemos llegado a la estación número 7, la estación Águila Cibaña. La estación está justamente frente al Palacio de Justicia, a un hospital público, próximo al Estadio Cibao, a la Gran Ana del Cibao, al Hospital de Niños. O sea, es un verdadero hub público en la ciudad. Vamos a ver cómo luce más cerca. Vamos a la estación número 8, la estación que le pertenece a Pueblo Nuevo, básicamente. Y vamos a ver cómo luce. Luce, al igual que la estación número 7, lucen todavía muy, muy crudas, la verdad. No tienen cabezón, la parte de arriba, no tienen los rieles, no tienen los andenes. O sea, está muy, muy prematuro. Bueno, amigos, ya comenzaron aquí, en la estación número 8, en Pueblo Nuevo, la instalación de la parte de la cabeza, diríamos, de esta estación. Y llegando ya finalmente a la estación número 9 del sistema de monoriel, estamos cautivados con lo que estamos viviendo. La alcaldía ha remodelado la entrada de Pueblo Nuevo, que es justamente donde coincide la estación número 9 del monoriel, y está impresionante. Así que vamos a darle un vistazo. ¡Qué transformación tan sana, tan impresionante! La iluminación está en su punto, hay seguridad, la gente de Pueblo Nuevo y de toda la ciudad pueden venir aquí, a esta zona, y disfrutar un entorno tan, tan bien pensado. Porque no solamente, hemos venido aquí por el tema del tren, y la verdad que ni siquiera he grabado la estación, porque estoy muy, muy encantado con lo que la alcaldía ha generado aquí, en esta esquina. Muy buena intervención, colores, iluminación, esculturas, tener esta cultura, muy fascinante. Estamos gestionando lo que, como debe ser, ahí tenemos el parque Invert, o el parque de las piedras, como solamente se le llama, que realmente necesitamos una importante intervención, y esto es un buen primer paso. Tenemos esto, tenemos esta nueva entrada de Pueblo Nuevo, y lógicamente, que por lo que venimos acá, tenemos la estación número 9 del monoriel, y sus avances. De la estación número 9, solamente podemos decir que se está trabajando en el teleférico, porque el monoriel va a venir por acá, directamente, y va a atravesar la estación central. Hasta ahora solamente se está haciendo la marquesina del teleférico, y la estación número 1 del teleférico, pero del monoriel no hay avances en este punto del sistema. Frente al estatus de general Invert, y esta impresionante intervención que ha hecho nuestra alcaldía, vamos a terminar nuestro video de hoy. Sabiendo ya los avances que tenemos en esta primera etapa del monoriel, y bueno, el siguiente video que vamos a publicar va a ser justamente de esto, del teleférico.